Así te cantamos campeón, con ritmo y en Argentina En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final con Alemania, ocho años la lloré Pero eso se terminó, somos campeón en Qatar La final con los franceses, la volvió a ganar Papá, muchachos Ahora solo queda festejar Ya ganamos la tercera Ya somos campeón mundial Y al Diego Le decimos que descanse en paz Con don Diego y doña Tota Por toda la eternidad Muchachos Muchachos Ahora solo queda festejar Ya ganamos la tercera Ya somos campeón mundial Y al Diego Le decimos que descanse en paz Con don Diego y doña Tota Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad O hablar Con don Diego y doñaTota Por toda la eternidad Segunda Usted information At 91 Dot